A ver, esa es la libreta. La libreta. Mira, mira, mira. Ahí no sale nadie. Esta es la libreta. ¿Y eso se paga o es por libreta gratis? No es gratis. ¿Cómo? Gratis. Lo que apreciamos. Y ahí lo anotas. Lo anotas. El café. No, no, eso está aquí. Como dice la delito. Y ahí son las dos libras de café. No, las cuatro onzas de café. Ah, cuatro onzas. ¿Cuánto es al mes? Uno por persona. Al mes. O acá. Uno de esos paquetes. Al mes. Cuatro. Al mes, un paquete. Ah. ¿Y qué más hay en la libreta? ¿Vienes cada mes? Arroz. Azúcar. Frijoles. Los tipos de frijoles. Mira, esta es la libreta de productos. ¿Y ese es el aceite? Este es el árboles. Y se reenvasa. Entonces se usa... Sí, porque viene a granel. Ah, ahí en ese grande. Ahí no ha salido nadie. No ha salido nadie. Y como es principio de mes viniste a agarrar la... La canasta. La canasta del mes. ¿Y agarras todo de una vez? ¿O vienes de vez en cuando? De vez en cuando. Cuando hay necesidad. No hay mucha necesidad. De vez en cuando. ¿Cómo es? Más o menos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Hace falta? No hay necesidad. 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 Bastante... Módico. ¿El salario 300 pesos mensuales? ¿Cuánto? ¿400? 225 U2 en vez de trabajo. Y tú mas o menos... No, yo no. Yo trabajo en la música y es por actividad, ah. Por actividad. actividad, en moneda nacional? No, según el lugar. Puede ser por divisa, el lugar vendivisa y el lugar en moneda nacional. ¿Prefieres trabajar por divisa? No, lo que aparezca. Lo que aparezca. Pero si no trabajas en un mes y no te sale ningún trabajo, ¿qué pasa? Igual pues, te da el gobierno un subsidio de 200, 300 pesos, ¿no? ¿No? ¿Por qué te ríes? No. Los músicos tocan, cantan, no son... ¿No? ¿Qué? No tienen un salario fijo, son muy pocos grupos como el Aragón, el Ajorrín, esos grupos que son de años. Y... Pero entonces si no te sale ningún trabajo, ¿qué pasa? No, a veces siempre aparecen logres. A veces aparecen más, a veces no aparece ninguna y no cobran. Y no cobran. Y ahí nada. Ni con la tarjetita resuelven. Sí, con la tarjetita. Siempre resuelven. Siempre resuelven. ¿Qué tarjetita cobran? ¿Con la libreta? El cartón, la libreta, la libreta. ¿Qué? Estoy aprendiendo, ¿no? A ti, dale, dale la respuesta a ella.